Les mando un saludo muy grande para el cuadro, yo soy Ivonne Zurita y soy parte de Papito Querido, del elenco de Papito Querido. Ivonne, pues qué gusto saludarte aquí en Papito Querido, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muy contenta de volver con Papito Querido, ahorita que vamos a volver a varias ciudades de la República. ¿Tu segunda o tercera temporada? Tercera, tercera creo, porque empezamos el año pasado, este año hicimos otra temporada y ahorita vamos por la tercera. ¿Y cómo te sientes de estar en esta producción de Papito Querido? Pues me siento muy contenta y muy honrada y muy agradecida y afortunada de estar en una obra que ha sido tan exitosa, rodeada de mis compañeros que son actores que llevan muchos años trabajando en esto, así que yo estoy muy contenta y muy agradecida con el público por el recibimiento que nos ha dado a Papito Querido, porque la verdad es difícil que hoy en día la gente vaya tanto al teatro, a pesar de que la vemos ahí tan feliz, disfrutando de la obra, así que yo no me queda más que estar feliz, contenta. Para quien no ha tenido la oportunidad de ver la obra, platicanos de tu personaje, por favor. Bueno, Papito Querido es una historia en la cual están Laura y Luis. Yo soy el personaje de Laura, Luis es interpretado por Humberto Zurita y es mi papá, así que yo tengo un novio y le pido que si por favor me consigue una mamá para mañana, porque van a venir mis suegros y son muy mochos, entonces pues yo no tengo mamá. Y él, como somos tan unidos, él decide que la mejor mamá que me puede conseguir es él mismo, así que ahí empieza toda esta comedia de enredos, la cual es bastante divertida, porque además el personaje de Luisita es un dulce, o sea es un personaje que termina conviviendo con el público, así que los invito a que la vean. Oye, y en esta tercera temporada le has tenido que poner tu propio sazón cada temporada, ¿no? Sí, eso es lo padre del teatro, que conforme van pasando las funciones tú le vas poniendo un poco más, y un poco más, y también es bien bonito porque ves como reacciona el público, entonces hay como un intercambio que también te ayuda a irle aportando más a tu personaje. Y en esta tercera temporada, ¿cuál sería ese ingrediente que le estás poniendo, que nos puedas platicar? Este quisiera, quisiera, me encantaría meterle un poquito más de esa chispa de los chavos, porque mi personaje es más joven que yo, evidentemente, así que quisiera jugar un poquito más con esa chispa que tiene la gente más joven, ¿no? Oye, y de la gira, ¿cuál es como que la ciudad que más esperas ir? Es difícil yo ser salir a pasear a dar la vuelta, pero ¿cuál es la ciudad que, mínimo, mínimo, me compro una postal? Pues ya me han tocado, me ha tocado ir a ciudades que no tenía el placer de conocer, como por ejemplo Merida, que no me ha tocado ir, y ahí sí pude salir un poquito y lo conocí, porque llegué unos días antes, así que estuvo muy lindo, y siempre es bien bonito ir a, yo soy de Torreón, entonces es muy bonito salir a las otras ciudades y poder pasear un poquito, comer, eso es lo que más tiempo nos da de hacer, es la realidad, porque vamos a trabajar directamente, pero salir como a probar los platillos de cada lugar es muy bonito, y la verdad es que México tiene una gastronomía increíble, entonces pues no me puedo quejar de eso. Oye, y previo a la gira 15 de septiembre, ¿dónde la vas a pasar? ¿Cómo planeas pasarle este 15? Este 15 voy a estar en Cuernavaca, porque es un poquito antes de arrancar, y voy a ir ahí con unos amigos y eso, así que la voy a pasar en Cuernavaca, para prepararme mucho para Puebla, que es donde reestrenamos Papito Querido. Oye, pero vas a cualquier ciudad, la ciudad de la eterna primavera, ¿no? Exacto, con el mejor clima. Muy rico el calorcito, muy rico el balnear. Sí, necesario para arrancar con toda esta gira, ¿no? Oye, pues inevitablemente es pososo preguntar por qué sucedió. Lo de Benito Castro, ¿a ti cómo te llega? ¿Qué conocías del maestro Benito? Mira, yo no tengo la, yo no tuve la fortuna de conocerlo, pero bueno, pues es una persona muy respetada en el medio, así que claro, como lo decíamos ahorita, pues es una pérdida lamentable, pero bueno, sí, no tengo más que decirte. ¿Hay algo más que nos quieras decir, que nos quieras agregar? Pues solo volverlos a invitar a que no se pierdan Papito Querido, porque la verdad ha sido súper bonito la respuesta que hemos tenido del público, y es increíble como la gente de verdad va y se despeja y se ríe, y está ahí viviendo el momento presente. Así que los quiero invitar a que de verdad no se pierdan, se pueden meter a arroba papito querido off, oficial, para ver las fechas y ver cuándo vamos a estar en su ciudad. ¿Y tus redes, por favor? Y mis redes son arroba ivonsuritae en Instagram, nada más estoy por ahora. ¡Gracias!